Bienvenidos a Tutarras, mi nombre es Fernando y vamos a ver cómo tocar Oye cómo va de Santana. Acuérdense de que pueden pasarse por la página www.tutarras.com.ar Ahí van a tener la tablatura o partitura para que puedan seguir la canción. Nos sirve que ustedes se suscriban a nuestro canal en Facebook, perdón, en YouTube, si a ustedes les gustan nuestros videos. Suscríbanse, es la mejor forma que tienen de agradecernos. Y además, más suscriptores tenemos más videos que hacemos. También pueden darnos un like en Facebook, Twitter, Google+, y bla bla bla, y todo lo demás. También acá arriba van a tener un botón que los va a llevar al menú del video, así que ustedes pueden elegir qué parte de la canción quieren aprender. Si la intro, si el primer solo, segundo solo, etcétera, etcétera. Directamente van ahí y los va a llevar a esa parte del video, si no tienen que ir pasando la línea de tiempo. También van a tener la demostración de cómo toque la canción, por acá la pantalla. Así que bueno, empecemos con el tutorial. Bueno, para empezar el tema, lo primero que vamos a estar haciendo es... Vamos a estar haciendo eso, es hacemos la menor, es la primera nota que hacemos. Lo único que... La diferencia es que no tocamos ni la sexta cuerda, ni la quinta cuerda. Solamente tocamos en el séptimo de la cuarta, y después hacemos una barra en la tercera cuerda, en el traste cinco, y en la segunda cuerda, en el traste cinco. Tocamos dos veces. Una vez más. Y lo que hacemos es ir a... Es ir a re. Es en realidad re. Lo único que hacemos de nuevo es tocamos cuarta, tercera y segunda, solamente en el traste número siete. Tocamos una vez. Y volvemos a tocar dos veces. Y es el mismo movimiento siempre. Después vamos a ir viendo las diferentes variaciones. Yo preferiblemente lo hago todo para arriba. De vez en cuando la canción a veces me sale de arriba para abajo, pero es en realidad lo mismo. Ahí lo toqué también de abajo, dándole dos veces de abajo para arriba. Es indistinto. Ustedes también pueden elegir qué tocar en esa parte. Después de tocar dos veces esto, vendría lo que vendría a ser la intro. Con la intro vamos a hacer... Vamos a ir a la segunda cuerda. Tocamos en el traste diez. Dos veces. Después lo que hacemos es siete, ocho, diez. En la primera cuerda. Volvemos al traste siete y después vamos al traste ocho. Tocamos una vez y arrastramos al traste diez. Ustedes en vez de arrastrar al traste diez pueden elegir solamente tocar el ocho y después tocar el diez sin arrastrar. Volvemos a repetir el mismo movimiento. O si no... Después de eso lo que hacemos es... Después de ocho diez, en la tercera cuerda lo que hacemos es... Arrastramos al traste número siete. Preferentemente del traste nueve al traste siete. Y después de arrastrar lo que hacemos es... Un pull off al traste siete. Todo en la tercera cuerda. Volvemos a repetir el mismo movimiento. Y la siguiente parte es... ¿Sí? Vendríamos a hacer eso. Vamos a estar haciendo eso. Lo que hacemos es... La misma nota que vimos antes, que es la menor. Vamos a tocar una vez. Vamos a tocar después... Dos veces. Y después tocamos tres veces. ¿Sí? Tocamos una vez, dos veces y después tres veces. Y después lo que hacemos es... Lo que hacemos es tocamos en el séptimo traste de la cuarta cuerda. Una vez. Y después tocamos en el cinco y cinco de la segunda y la tercera. Después volvemos a tocar en el séptimo de la cuarta cuerda. Y esta vez tocamos en la segunda cuerda y la tercera, pero en el traste siete. ¿Sí? Volvemos a tocar en el traste siete de la cuarta cuerda. Y de nuevo tocamos en el siete y siete de la segunda y la tercera. Vamos de nuevo, todo más lento. Vamos de nuevo una vez más. La siguiente parte vamos a hacer exactamente la misma nota que estábamos haciendo antes. Vendríamos a hacer las siguientes. No estábamos haciendo eso. Tocamos una vez. Tocamos dos veces. Y después volvemos a tocar dos veces más. ¿Sí? Y después lo que hacemos es... Tocamos en el segunda cuerda y tercera cuerda, traste número siete, una vez. Después tocamos en el séptimo traste de la cuarta cuerda, como hicimos antes. Volvemos a tocar en la segunda y tercera cuerda, en el traste siete. Y después tocamos las tres enteras y arrastramos. Tocamos las tres cuerdas al mismo tiempo, el traste siete y arrastramos. Vamos de nuevo todo más lento. Vamos de nuevo una vez más toda esa sección y seguimos con la parte que viene. Perdón, vamos una vez más. Bueno, la siguiente parte que vendría a hacer el verso es exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Exactamente lo mismo, lo repetimos varias veces. Y después, antes de empezar el solo, volvemos a repetir lo mismo que acabamos de hacer. ¿Sí? Lo hacemos una vez. Esta parte, la segunda parte que vimos antes, no la hacemos. Y empezamos directamente con el solo. Vamos a estar haciendo eso. Lo que hacemos es hacer del cinco. Podemos hacer un hammer, no podemos arrastrar. En el quinto traste de la cuarta cuerda. Lo que hacemos es, arrastramos el siete. Después lo tocamos en el cinco de la tercera cuerda. En el cinco de la segunda cuerda. Lo que hacemos es tocar en el ocho de la segunda cuerda. Volvemos al cinco de la segunda cuerda. Y después volvemos al ocho de la segunda. Y vamos al siete de la segunda. Y terminamos en el séptimo de la tercera cuerda. Sí, vamos con un poco más de onda. El siguiente movimiento lo que vamos a hacer es... Vamos a estar haciendo ese. Lo que vamos a ir al cuarto, a la cuarta cuerda. Hacemos... En el traste cinco. Hacemos un hammer on al traste siete. Después lo que hacemos es... Tocamos en el cinco de la tercera cuerda. Y para finales lo que hacemos es... Tocamos en el siete. Hacemos un pull off al cinco de la tercera cuerda. Y después en el siete de la cuarta cuerda. Y hacemos un pull off al cinco. ¿Sí? Bastante rápido. Ahora, cuando hacemos el hammer on, tocamos una vez. El hammer on del cinco al siete, el primero que hicimos. Tocamos una vez en el quinto. Y después lo que podemos hacer es... Tocar una vez en el siete. Pull off al cinco. Y no volver a tocar con esta mano para que sea más rápido. En el siete de la cuarta cuerda. Y hacer el pull off al cinco. ¿Sí? Fíjense en esta mano que yo estoy tocando... Estoy tocando dos veces. ¿Sí? Solamente toqué dos veces. ¿Sí? Si quieren tomar velocidad. Traten de omitir a veces el pick. Y solamente hacen los pull off y los hammer on. Y van a tomar un poco más de velocidad. Pero bueno, ese es el movimiento. Después volvemos a repetir lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Hasta ahí es exactamente lo mismo que vimos antes. Slide al siete. Cinco a la tercera. Cinco a la segunda. Andá. Ocho. Volvemos al cinco. Podemos hacer un pull off del ocho al cinco. A la segunda cuerda. Volvemos a tocar en el ocho. Igual que lo hicimos antes. Y después en el siete. Ahora, cuando volvemos a tocar en el siete. Lo que hacemos es. Lo que hacemos es. Arrastramos al diez. Vamos de nuevo. O sea que en vez de terminar la siete. Como hicimos siete de la tercera. Como hicimos antes. Arrastramos al traste número diez de la segunda. Y para finalizar. Lo que hacemos es eso. Hacemos un pequeño sweep. Tocamos diez de la segunda cuerda. Once de la tercera cuerda. Y doce de la cuarta cuerda. Y apenas terminamos. Arrastramos el traste doce en la cuarta cuerda. Vamos de nuevo más lento. Bueno, la siguiente parte después de. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos la primera vez. Exactamente lo mismo. Este dice Isa. Es igual. Slide a siete. Cinco de la tercera. Cinco de la segunda. Después tocamos en el ocho. Volvemos al cinco. Ocho. Siete. Y volvemos al siete de la tercera. Lo estoy yendo rápido porque ya lo vimos antes. Y también repetimos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ahora lo que va a cambiar es. Vamos a estar haciendo eso. Lo que hacemos es slide al siete. Tocamos en el quinto de la tercera. Slide al siete de la cuarta. Quinto de la tercera. Quinto de la segunda. Y volvemos al ocho de la segunda cuerda. Y lo que hacemos es tocar en el quinto traste de la primera cuerda. Y después tocamos en la cuerda suelta. ¿Sí? Quinto. Y la primera cuerda suelta. Volvemos al ocho de la segunda cuerda. Volvemos al siete. Y volvemos a arrastrar al diez. Igual que hicimos antes. ¿Sí? Y arrastramos al diez. Bueno, en la siguiente parte. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es decir. Al traste número ocho de la primera cuerda. Tocamos dos veces. Después vamos al traste diez de la segunda. Y tocamos dos veces. Todo haciendo alternate picking. ¿Sí? Dos veces en la segunda. Volvemos a tocar en el ocho de la primera. Volvemos a tocar en el diez de la segunda. Ocho de la primera. Y diez de la segunda. ¿Sí? Ocho dos veces. Diez dos veces. Ocho una vez. Diez una vez. Ocho una vez. Diez una vez. Apenas terminamos de tocar el diez de la segunda. Vamos al traste nueve. De la tercera cuerda. Arrastramos al traste once. Y tocamos en el diez. ¿Sí? Y después repetimos lo mismo que hicimos antes. La única diferencia es. Que no hacemos el pull off del siete al ocho. Porque después vamos a necesitar que volver mucho más rápido a esta parte. Y no vamos a llegar a tiempo. Si ustedes son suficientemente veloces como para hacerlo. Perfecto. Por lo menos yo no soy lo suficiente veloz para hacerlo al mismo tiempo. Y después volvemos a repetir lo mismo. Vamos de nuevo a toda esa parte más lenta y seguimos con la próxima parte. Y después es lo mismo. Tocamos dos veces en el ocho de la primera. Dos veces en el diez de la segunda. Una vez en el ocho de la primera. Y una vez en el diez de la segunda. Y lo que hacemos es ir al nueve de nuevo. Arrastramos al once. Y vamos al diez de la segunda. Y ahora hacemos algo muy parecido a lo que hicimos en el intro de la canción. Arrastramos al traste número siete de la tercera cuerda. Y después cuando terminamos de arrastrar. Hacemos un pull off del siete al cinco. Todo en la tercera. Volvemos a repetir lo mismo. Exactamente lo mismo que hicimos antes. Y después lo que hacemos es. Es exactamente lo que hicimos esta segunda vez. Lo único que no hacemos es. No nos arrastramos al siete y hacemos el pull off. Solamente lo cortamos ahí. Y ahora cuando terminamos en el diez. Lo que hacemos es arrastrar. Y vendría la siguiente parte. Bueno, la siguiente parte. Y ahora cuando terminamos en el diez. Y vendría la siguiente parte. Bueno, la siguiente parte. Lo que hacemos es ir al traste número cinco de la primera cuerda. Y vamos al ocho en realidad. Vamos a empezar tocando en el ocho. Y lo que hacemos es tocamos el ocho. Y hacemos un pull off. Al quinto traste. Todo en la primera cuerda. Y lo repetimos varias veces. Lo repetimos cinco veces. Y después lo que hacemos es. Perdón. Lo que hacemos es tocamos en el ocho. Hacemos un hammer on al traste número diez. Vamos al ocho. Hammer on al traste número diez. Volvemos a hacer el pull off al traste número ocho. Y arrastramos al traste número cinco. ¿Sí? Hammer on. Pull off. Y arrastramos al traste número cinco. Volvemos a repetir dos veces más. Ocho. Pull off al cinco. ¿Sí? Y después lo que hacemos es. Lo que hacemos es tocamos en el séptimo traste de la tercera cuerda. Hacemos un bend. Hacemos el release. Y después lo que hacemos son dos pull off. Dos pull off del siete al cinco. ¿Sí? ¿Sí? Bend. Release. Pull off al cinco. Hammer on. Pull off al cinco. Vamos de nuevo más lento. Después lo que hacemos es. Vamos a ir al traste número cinco de la tercera cuerda. Lo que hacemos es tocarla cuatro veces. Seguimos haciendo alternate picking. Todo arriba para abajo. Tocamos cuatro veces. Después tocamos en el cinco de la segunda cuerda. Y después volvemos a tocar en el cinco de la tercera cuerda. Volvemos a tocar en el quinto de la segunda cuerda. Y lo rematamos en el séptimo de la segunda cuerda. ¿Sí? Vamos de nuevo más lento. Después lo que hacemos. Tocamos en el cuarto traste de la cuarta cuerda. Quinto. Todo uno atrás del otro. Cuarto. Quinto. Sexto. Y séptimo. ¿Sí? Todo uno atrás del otro. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Sí? Una vez más. La próxima vez lo vamos a repetir dos veces. Pero hay una diferencia. En vez de tocar cuatro veces en el quinto traste cuando empezamos, vamos a tocar seis veces. Seis veces. ¿Sí? Si tocamos seis veces. Y es el mismo movimiento. Es exactamente lo mismo que hicimos antes. La única diferencia es que tocamos seis veces ahí en vez de cuatro. Después, bueno, repetimos este mismo movimiento dos veces. Y después volvemos a la misma, a los mismos acordes que estábamos viendo antes. Exactamente lo mismo que hicimos antes. Bueno, la siguiente parte vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer eso. Lo que tocamos es en el séptimo traste de la cuarta cuerda. Tocamos una vez. Y después lo que hacemos es tocamos cinco de la tercera, cinco de la segunda. Próximo movimiento tocamos en el seis de la cuarta cuerda. Cinco de la tercera, cinco de la segunda. Después hacemos una barra y tocamos en el cinco de la cuarta cuerda. Cinco de la tercera, cinco de la segundo. Y después vamos al cuarto traste de la cuarta cuerda. Tocamos cinco de la tercera, cinco de la segunda. Lo único que hacemos es siempre el mismo movimiento que vamos cambiando. Tocamos siete, seis, cuatro, cinco, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro. ¿Sí? Bueno, después de esa parte lo que vamos a hacer es lo mismo que estábamos haciendo antes. Vamos a tocar La menor. ¿Sí? Y vamos a tocar Re. Nada más que lo tocamos de una forma diferente. Entonces pueden acompañar con el acorde entero. ¿Sí? Tocamos varias veces todo arriba por abajo y después todo... Es todo arriba por abajo. Bastante simple. Y después seguimos... Vendría el solo de los teclados. Vendríamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Bueno, la siguiente parte vendría a ser el solo final. Antes de empezar el solo final, lo que hacemos es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Tocamos varias veces en La menor. Y después en La. Y vendría a venir el solo. Para empezar el segundo, el solo final. Antes, o para... Bueno, mientras estamos haciendo esto, se escucha en la canción original que hace lo siguiente. Lo que hacemos es arrastrar en la primera cuerda de Mi. Arrastramos al traste número... Al traste doce. Y mantenemos ahí. Y después es muy parecido a lo que vimos antes. Es prácticamente igual. Lo que hacemos es ocho de nuevo en la primera. Dos veces. ¿Sí? Ocho. Una vez esta vez. La vez anterior tocamos diez. Tocamos dos veces. Ahora tocamos una sola vez. Dos veces en el diez de la segunda. Una vez en el ocho de la primera. Una vez en el diez de la segunda. Una vez en el ocho de la primera. Y una vez en el diez de la segunda. Similar a lo que hicimos antes. Vamos de nuevo. Lo terminamos de la misma forma. Nueve en la tercera cuerda. Slide al once. Diez de la segunda. Y de la misma forma que hicimos antes. ¿Sí? Hammer on. Cuarta cuerda. Del cinco al siete. Cinco de la tercera. Hammer on. Al siete. Pull off. Del siete al cinco. Y terminamos en el siete de la cuarta. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dos veces en el ocho. Dos veces en el diez de la segunda. Una vez en el ocho. Una vez en el diez de la segunda. Muy similar al primer solo. Nueve. En la tercera. Slide al once. Diez de la segunda. Estoy yendo rápido porque ya lo vimos. Y después lo que hacemos es muy parecida. ¿Sí? Arrastramos al nueve. Y hacemos un pull off. Podemos hacer eso también. Que es una variación de lo que hicimos antes. Podemos hacer eso. Después volvemos a repetir. Es exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es repetir estas dos partes que tocamos. Perdón. Dos veces. Bueno. En la siguiente parte. Vamos a hacer eso. Lo que hacemos es ir al traste número quince. Hacemos. Sí. Hacemos un bend. Hacemos un bend. Release. Bend. Release. Bend. Sí. Pero lo que hacemos es. Tocamos una vez en el diecisiete de la segunda. Tocamos. Volvemos a tocar. Hacemos un jamerón al diecinueve. O podemos hacer un slide. ¿Sí? Tocamos el siete. Diecisiete otra vez. Slide. O jamerón al diecinueve de la segunda. Tocamos en el diecisiete de la primera. Y después en el diecisiete de la tercera. Después lo que vamos a hacer es ir al octavo de la segunda cuerda. Y al quinto de la primera. Y lo que hacemos es. Hacemos un bend en el ocho. Y después tocamos en el quinto traste de la primera cuerda. ¿Sí? Volvemos a hacer un bend en el ocho. Quinto. Otro bend. Vamos tres veces. Cuatro veces. Y cinco veces. ¿Sí? Y la última vez como que lo apresuramos un poco. Después lo que hacemos es ir al siete de la tercera cuerda. Hacemos un bend. Volvemos a tocar en el cinco. Vamos de nuevo todo más lento. Después lo que hacemos es ir al siete de la tercera cuerda. Hacemos un pull off al cinco. Y después lo que hacemos es tocar en el siete de la cuarta cuerda. Cinco de la tercera. Cinco de la segunda. Cinco de la tercera. Y volvemos a tocar en el siete de la tercera. ¿Sí? Vamos de nuevo todo más lento. Una vez más. Después de tocar en el siete de la tercera. Hacemos un pequeño bend. Y tocamos en el cinco de la segunda cuerda. Y volvemos a tocar en el siete. ¿Sí? Y hacemos el release. O directamente podemos tocar en el siete sin hacer el release. Ya habiéndolo hecho. ¿Sí? Vamos de nuevo más lento. ¿Sí? Y después lo que hacemos es... Tocamos en el siete de nuevo. Siete de la tercera. Después de hacer el bend. Volvemos a tocar en el siete. Tocamos dos veces en el cinco. Tras tu número cinco de la segunda y la tercera cuerda. Dos veces. Tocamos en el siete de la cuarta cuerda. Y volvemos a tocar dos veces en el cinco. De la segunda y la tercera. Vamos de nuevo más lento. Bueno, la siguiente parte después de esa. Vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es... Después de tocar dos veces. Tocamos una vez en el siete de la cuarta cuerda. ¿Sí? Tocamos una vez. Después lo que hacemos es tocar en el cinco de la cuarta cuerda. Hammer on. Pull off al cinco de nuevo. Hammer on al séptimo traste. Y pull off de vuelta al cinco. ¿Sí? Ese es el movimiento. Después tocamos en el siete de la quinta cuerda. Y hacemos ese movimiento. Siete de la quinta. Volvemos a tocar en el cinco de la quinta. Sigamos al quinto traste de la quinta. Hacemos un hammer on al siete. Pull off de vuelta al cinco. Arrastramos al tercero de la quinta cuerda. Vamos al quinto de nuevo. De la quinta cuerda. Y hacemos un pull off al tercer traste de nuevo. Dejé de mostrarle todo más lento para que tenga sentido. Así cierran la idea. Dejé de mostrarle todo más lento para que tenga sentido. ¿Sí? ¿Sí? Hay que hacerlo un poco más rápido. ¿Sí? En vez de hacer un pull off pueden tocar cinco y tres para terminar esa parte. Y después lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer eso. Vamos a ir al quinto de la segunda y quinto de la tercera. Tocamos una vez. Y hacemos un pequeño bend. ¿Sí? Tocamos los dos al mismo tiempo. Hacemos un pequeño bend. Tocamos en el siete de la cuarta cuerda. Cinco de la tercera cuerda. Después tocamos cinco de la cuarta. Siete de la cuarta. Volvemos a tocar en el cinco de la tercera. Cinco de la segunda. Y vamos al siete de la tercera cuerda. Y hacemos un pequeño bend. Y el release. Volvemos a tocar una vez en el siete y siete de la segunda y la tercera. Vamos al cinco. Tocamos una vez. Y tocamos dos veces más. Y vamos al cinco. Y vamos al cinco. Vendría a hacer ese movimiento. Vamos a tocar una vez más. Bueno, la última parte del solo. Repetimos lo mismo que hicimos antes. Lo importante acá es que hacemos lo mismo que habíamos hecho en la primera parte del solo. Tocamos en el ocho. De la primera cuerda. Y hacemos un pull off al cinco. ¿Sí? Hacemos una vez. Dos veces. Tres veces. Después vamos al doce de la primera cuerda. Tocamos. Y arrastramos una vez. Volvemos a tocar una vez de ocho al cinco. Y después volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Hacemos ocho. Jamelón al diez. Pull off de vuelta al ocho. Y arrastramos al cinco. O si no, ustedes pueden hacer diez pull off al cinco. Vamos a verlo más lento. ¿Sí? Después de... Volvemos a hacer una vez más ocho pull off al cinco. Y después lo que hacemos es... Cinco. Y es mucho más rápido. Es como... Tocamos, empezamos tocando el cinco. Hacemos hammer on al ocho. Y pull off de vuelta al cinco. De la otra forma es... Ocho pull off al cinco. Ahora lo que hacemos es agregar... Que empezamos con el cinco. Hammer on al ocho. Pull off al cinco. Y después lo que hacemos es... Tocamos cuatro veces. Ocho pull off al cinco. Dejen de mostrar cómo viene todo. Y les muestro la última parte. Cuatro veces más. Y después es... Lo que hacemos es... Tocamos al ocho. Tocamos una vez. Dos veces. Y la tercera vez... Hacemos el pull off del ocho al cinco. Después volvemos a repetir dos veces más. Y frenizamos de la misma forma que hicimos antes. Lo mismo lo vimos antes, no lo voy a explicar de nuevo. Así que vamos a repetir esa última parte y se terminó el tutorial. Un saludo. ¡Tocamos! Gracias. Gracias.